¿Cómo está mi amigo en el bosque? ¡Buenos días, carlota! ¡Es buenísimo! ¡Es fantástico! ¡Me gusta aprender el español pop! ¿Qué? 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 ¡Oh, no! ¿Cuántas? ¿Cuántas billetes? ¡Siete! ¡Una! ¡Gracias! ¿Cada uno de estos? ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Y con estos negocios con los otros países de su misma zona? ¡No, que a fin! ¿A cuánto nos van a vender? ¿La...la...la... ¿En siete? ¿En siete? Intentar venderle a los países que tienen al lado, ¿sí? Como en su misma zona ¿Qué tienen? ¿Qué tienen que vender? Como ellos tienen que comprarse... ¡Hola Gastón! ¡Te amo! Contran para... Más que diez mil... ¿Qué es eso? ¿Veinte o veinte? ¿Veinte o treinta? ¿Me estás queriendo sobornar? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Sí, claro! ¡Soy ingenio! ¡Yo sé! ¿Quién quieres? ¡Mágica! ¡Es no su problema! ¡Yo puedo millar! ¡No! A nosotros nos costó diez... ¡Mara! ¡Diez nos costaron seis! Posiblemente siete por tecnología y... ¡Cinco! ¡Solamente no hay! 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 ¡Está bien! ¿Está lo que tienes? ¡Solera patana! ¡Está bien! Les voy a quitar... ...quince... ...porque no tienen pase para ir a la zona... ¡Amarilla! ¡Chao! ¡Chao! Y podemos hacer negocios... ...pero lo que tenemos que hacer... ...es... ...tener un precio... ¡Tenemos un precio! ¿Cuál es su precio? ¡Trente! ¿En serio? ¡No! Realmente vas a necesitar petróleo... ...es muy importante... ...es muy importante... ¡No es así! ¿Cómo puedes saber? ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque necesitas comer! ¡No! ¡Ustedes van a los experimentos médicos! ¡Porque la salud es muy importante! ¡No podemos comer! Cuesta... ...cuesta quince para producir la leche... ¡No! ¡Solamente! ¡Tente y demasiado por leche! ¡Sí! ¡Realmente! ¡No! ¡Tenemos frutas con frutas! ¡¿Cuánto cuantos? ¡En este momento solo 20! ¡Solo! 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 ¡Es una precia muy buena! ¡Sí! ¡Un país como Chile! ¡Tenemos que hablar con nuestro país! ¡Sí! ¡Entiendo! ¡Entiendo! ¡Muchas gracias por todo su tiempo! ¡Solo tenis! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por compartir con México! ¡No! ¿Kerris Teijeron OICH MI ragaz routing! ¡Trabajar! Gracias.